Buenos días, muchas gracias por asistir. Estamos en la presentación de la segunda muestra de teatro social por la equidad, de un proyecto de la religión y bucaria en zona de conflicto y tengo el gusto y el placer de presentar no solamente los contenidos de la muestra, sino también agradecer a que muchas personas, entidades, colaboradoras que están haciendo esta actividad que tiene lugar este fin de semana, pues logremos sumar esfuerzos mediante el arte, mediante la cultura, mediante las diversidades para trabajar en red. Así que quiero agradecer, os voy a presentar a la mesa, quiero agradecer a Marilo Puerta, que es la responsable del plan de igualdad de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, que han colaborado y participan en todo este proceso educativo. Agradecer mucho también a Ana Díaz Navarrete, que es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, aquí en Córdoba, pues sumar desde su labor de trabajar por la equidad, que eso compartimos. Y tenemos aquí también a Rafael Valverde, que es el jefe de servicio de la Delegación de Cultura, que viene en representación de todas las instituciones y recintos culturales que nos acogen. Y también aquí a la izquierda tenemos a Luis Guadal, que es vicepresidente de la Federación DAM de Andalucía y presidente de la Asociación de Córdoba. Su presencia aquí es porque una de las actividades de la muestra, que ahora explicará el mejor también, está protagonizada por un grupo de teatro que procede desde Málaga y se llama Arriba Dab, y que van a participar en esta muestra. Yo le voy a dar a la tercera un poquito, brevemente, las palabras de cada uno, pues para que diga su aportación y qué les parece la muestra. Y luego, pues, explícanos un poquito el contenido que está en la nota de prensa y ya está. Vale, y luego, pues, buenos días a todos los compañeros de la mesa. Bueno, mi presencia aquí se justifica porque, como ha dicho Isma, soy responsable del plan de igualdad entre hombres y mujeres en arte dramático. Y dentro de esas actividades que organizamos siempre, que nos propone Mujeres Penales con Fristón, algún proyecto relacionado con teatro social, con metodología de teatro social, nos estamos encantados. Entre otras cosas, por su profesionalidad y porque los alumnos, la evaluación que hacemos después de la actividad, están encantados, están... conocen de una buena mano todo lo que es la metodología de teatro de lo oprimido y eso, bueno, pues no se da... o sea, eso lo vemos normalmente si se trabaja a nivel más teórico, pero a nivel práctico, si me lo voy a decir tan concreta, pues, hay un vacío y ellas, pues, de alguna manera sí vienen a llenar todo ese vacío y cada vez más nos interesan, o sea, que es una experiencia que con nosotros está siendo muy fructífera. Entonces, esta última, bueno, esta muestra de teatro social es una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte, que dice que siempre estamos a apoyar una muestra final de un trabajo que ya hemos pasado a comienzo. Y, bueno, para nosotros está más encantado con todo lo que hagan programado y, bueno, pues, con un deseo de que haya un mucho público que pueda ver, pueda conocer toda esta metodología que es muy interesante y que, bueno, que está dentro del panorama europeo teatral y que se vea a conocer aquí, pues, yo creo que es una suerte. Y aprovecho, además, por agradeceros, agradecer vuestro trabajo como alumnado y, bueno, muchas gracias. Buenas oportunidades. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, desde el Instituto Andalos de la Mujer queremos felicitar una vez más por las actividades que hacéis. Soy una entidad en Córdoba, ya, con bastante, bastante bagaje y con una experiencia bastante, bastante vasta. Y, bueno, la verdad es que todas las actividades que el Instituto Andalos de la Mujer, que siempre tiene muy claro el objetivo, es llegar a la sección y, sobre todo, la igualdad, ya sea de género, ya sea de teatro, es un sello que identifica a la escena. Así que, de verdad que queremos felicitaros por esta iniciativa del teatro que, aparte de tener su carácter social de la obra para afuera, para lo que son los espectadores, también hace mucho trabajo del telón hacia atrás, como es el trabajo de la autoestima de todos los actores y las actrices que participan y el empoderamiento, que es esta necesaria en el que tanto empeño desde el Instituto Andalos de la Mujer ponemos porque es muy importante para formar a personas fuertes y personas que estén seguras y que, bueno, pues a la hora de relacionarse con la sociedad estén más salas y más seguras mentalmente y etímicamente. Así que, nada, felicitaros de nuevo y que tengas mucha suerte. Buen día, llevo dos palabras. Felicitaros por esta actividad cultural que voy a desarrollar, creo que es bastante positiva y invitar toda la señora metodora de la capitana que participa en mi vida, que creo que es bastante interesante. Yo aquí soy un poco el eco que tiene Mala, que es la entidad que participa en la jornada, y simplemente reconocer dos cosas. Primero, ahora no me voy a reconocer el éxito de un planteamiento como el que tenéis, porque eso es la lucha por la que llevamos nosotros, es actividades inclusivas y más inclusivas que una muestra de este estilo, pues pocas cosas. Porque agrupa, pues, por el tipo de todo, hay un libro de sexo y etcétera. Y después, deseamos todas las fuerzas del mundo y que sean tan fructíferas en la asistencia del público y en disfrute del público que asistan, como el disfrute vuestro en lo organizado, en lo bueno y en adelante. Pues, muchísimas gracias a todos, sobre todo a personas comprometidas desde distintos ámbitos, con objetivos y con sinergia. Agradecer por supuesto a toda la participación y a la entidad de personas que representáis. La muestra, como sabéis, tiene lugar en alguna mañana, los días viernes, 16, sábado 17 de diciembre, en distintos espacios de la ciudad, como son la Escuela de Arte Gramático, en este recinto que tenemos, que es el Teatro Cómico, en el Teatro Avanti, que también es una iniciativa cultural independiente. Y también tenemos, utilizamos la biblioteca del Centro Social Radio Aérea. Y las actividades, mañana comenzamos en el Teatro Avanti, por la mañana con una representación de Teatro Foro, a cargo del colectivo Teatreverías, que vienen de Granada, y en el que van a participar pues adolescentes, chicos y chicas del Instituto de Córdoba. Luego, por la tarde, estamos con una clase abierta de Arte y Capacidades Diversas, precisamente en la que vienen a dar una masterclass, una clase de cómo se trabaja el Teatro Social, el Teatro del Oprimido, con un grupo colectivo que se llama Riva Balón de Málaga, precisamente haciendo hincapié y énfasis en la necesidad de esa inclusión, ¿no?, de trabajar y sumar y no desagregar actividades particulares. Así que, como ha dicho Marilo, que va a venir, que la gente de la escuela está muy interesada y en ese intercambio, pues ahí nos vemos. Y luego, por la tarde-noche, a las ocho y media, en la biblioteca del Centro Social, se realiza la presentación de un libro que se titula Actuando en el Templo de Vesta, que es todo un estudio de una de las mayores especialistas en teatro social desde la mirada de los feminismos, como es Patricia Trujillo. Y vamos a contar también con la presencia de la editora del libro, que es Lola Renao, que se desplaza de Barcelona, de una iniciativa editorial también valiente y novedosa. Y el sábado 17, pues bueno, esta muestra no es algo puntual, sino es una actividad que está como de punto y seguido de todo un proceso educativo que ya iniciamos hace bastantes años, como una línea estratégica democrática en zona de conflicto. Y es una muestra en la que han participado un montón de colectivos de todos los puntos de Andalucía, colectivos de mujeres, la Escuela de Arte Dramático en Sola de Córdoba, en Pamela de Málaga, la de Sevilla, en Granada también la iniciativa cultural de la Escuela de Cultura de Chicos. Han participado, de memoria no he hecho todos los nombres, pero nueve o diez colectivos sociales de toda Andalucía que, como bien ha dicho Ana, se han apropiado de esta herramienta precisamente para tomar conciencia de su papel transformador de la sociedad, desde el enfoque de género, desde la mirada feminista. Y es una herramienta que, como bien ha dicho Mariló, a nivel europeo y a nivel internacional, se está probando que es una herramienta válida para que las personas, todas las diversidades, nos apropiemos de nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas y logremos transformar todas estas inequidades. Y, bueno, el sábado estas personas que han participado, pues van a compartir, ¿no? O sea, lo han estado realizando en distintas juntas Andalucía, van a compartir aquí en el Teatro Cómico por la Mañana, pues toda esa experiencia, toda esa buena práctica y en un taller en el que incide sobre el arte de curingar, ¿no? Quien conoce mucho el Teatro del Oprimido, pues esa figura que involucra al espectador, espectador, espectadora, espectactriz, ¿no? Todos somos agentes culturales, todos somos agentes transformadores y esta herramienta del Teatro trabaja precisamente eso, ¿no? El de puedes actuar tú también, ¿no? No hace falta que solamente te quedes ahí mirando, ¿no? Y luego por la tarde, aquí, ¿eh? Otra vez en este caso, pues tenemos la suerte de contar con esa representación del grupo de Arriba Down que va a representar el Principito, ¿no? Y además, pues explicarnos cuáles han sido los retos, las dificultades y los logros de todo este trabajo. Así que es una muestra abierta al público, cualquier persona que quiera acercarse a cualquier de las actividades está. La información la encontramos en un blog que se llama Actúa Popularidad Global y yo nada más que reiterar y agradeceros la participación, la disponibilidad siempre plena para cualquier reclamo que hacemos desde Mujer en Zona de Conflicto y como bien ha dicho Ana, compartimos una estrategia desde la cultura, desde otros colectivos, pues para sumar y traer estas redes. Así que muchas gracias. 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 Gracias.